Mamá, mamá, ¿estás ocupada? Un poquito, mijo, sí, ¿por qué? Es que, ¿te acuerdas cuando yo estaba chiquito que me decías que no me comiera las semillas de las frutas porque me iba a salir una plantita en el estómago? Ay, sí, mijo, pero era porque te podías asfixiar con la semilla, lo de la planta era bro... ¿Qué chingados es eso? Es una plantita, mamá, es un árbol que me salió del culo. ¿Cómo chingados te salió eso? Pues no sé, yo creo que me comí una semilla y hace rato me eché un pedo y brotó. No chingues, hay que arrancártelo. No, tiene las raíces adentro. Si me lo arranca se me va a salir así el culo para afuera y los riñones y el páncreas. Pero entonces, ¿qué le vamos a hacer? Pues nada, dejarlo que crezca fuerte y firme. ¿Qué tal si es de limones? A ti siempre te faltan limones aquí en la casa, ya no te van a hacer falta, te los voy a dar de mi culo. Aparte es bueno porque los árboles dan oxígeno y mi abuelito necesita oxígeno para vivir, pero sale muy caro los tanques de oxígeno, así yo le ayudo y lo agarro pedos en la cara y todos salimos ganando.